Yo no bailo, la cumbia abandona el suelo, me entrega aire que vas dejando, yo me convierto en tu deseo. Yo no rompía cristal, fue la luna roja, la alopán se lo fueron, tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, que es un sentimiento. En San Fernando fumé poquito, fue lluvia seca, no sé delito, ay que no necesito nadie, yo te preciso. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, que es un sentimiento. Una luz, no más que una luz querida, una luz torcida, que en el desierto cambió mi vida. Camarada, de rebelión, florcita, macumba, la despedida, no digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene del viento, no miento, es un sentimiento, que es un sentimiento. Viene de ti, viene del viento, no miento, es un sentimiento.